Carrá, Carlo, la musa metafísica. En una habitación de techo bajo, el personaje principal es un vaciado en escayola de una jugadora de tenis con cabeza de maniquí. Junto a ella hay un mapa de Grecia, que simboliza el viaje de Odiseo. En el fondo, detrás de un lienzo en el que hay pintadas fábricas, se yergue una escultura cónica de colores vivos y forma geométrica. Las imágenes oníricas, yuxtapuestas irracionalmente, irradian una curiosa sensación de inquietud y vinculan esta obra con la escuela de la pintura metafísica. Fundada por Carrá y Giorgio de Chirico, la pintura metafísica utilizaba imágenes inconexas y misteriosas para crear una atmósfera mágica y a menudo misteriosa. Carrá conoció a de Chirico en 1917 y rápidamente adoptó su iconografía de maniquíes dispuestos en espacios claustrofóbicos. Su obra había pasado previamente por una fase futurista. Carrá fue uno de los firmantes del Manifiesto Futurista de 1910. A partir de 1924 se alejó de la pintura metafísica para acercarse a un realismo más acusado, inspirado en los maestros italianos del 480.